Yo soy del Cacerío Torres de Sabana, tengo dos pistolas cabrón para tus dos caras y todos los federales querían que yo choteara pero yo era un delincuente antes de que yo cantara 27 J80, cuchillo en la prisión pero en la calle son 40 el Torres Fadel me dijo que me arrepiente y que no le tenga miedo al demonio que me atormenta el que me dice que lo mate, que el amor es desventaja, que le dé tiro en la cara para que le cierre en la caja, que no crea en amigos ni en las altas ni en las bajas que confiarle a un cabrón el filo de doble navaja ¡Gracias!